Esta cifra podría ser alentadora, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre es considerado el día en donde más hay casos de quemados por pólvora en Bogotá. Hasta el momento no tenemos recibido reporte de pacientes quemados atendidos en las instituciones públicas y privadas del distrito. Sin embargo, el número podría variar ya que en ocasiones, por temor a ser sancionadas, las personas afectadas no se dirigen a los centros de salud. Esperaríamos el día de hoy y la mañana del 2 para que podamos dar un parte satisfactorio a las comunidades bogotanas y a todo el país. La temporada de fin de año alcanzó un alto número de casos de este tipo. Para el año pasado teníamos 39 personas quemadas, en este momento hay 38 y esperamos ojalá que el número no se incremente. De los 38 reportados, 15 fueron menores de edad, disminuyendo en comparación al año pasado. Es un balance positivo desde ese punto de vista y seguimos exhortando a la comunidad que la pólvora no es la mejor manera de celebrar. En Fontibón, Ciudad Bolívar, Kennedy y San Cristóbal fueron las localidades en donde más hubo quemados con pólvora.